Gracias, humanos. Si se han hecho las pruebas de extraterrestre, este es su programa. Han venido tres, cada uno de un planeta. Quizás sí, quizás no. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? Esto es una canción. ¿A qué viene que cante esto? No lo sé, porque el mundo es un teatro. Y hay que debatir de muchas cosas. De fútbol, de vida, de política sobre todo. Yo creo que sí. Un aplauso para los tres mosqueteros, entre ellos uno femenino. Ella, el D'Artagnan, es para Julieta. Total, un aplauso para ellos. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Queréis que nos revolquemos aquí? Sí, revolcaros. Para empezar, vamos a hacer la entrevista así. ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Cómo mola hacer la entrevista así? Hombre, no, aquí… ¿Vosotros si te ponéis los pies así? Sí, depende. Mola mucho más. A nuestro realizador le hemos hecho un gustazo ahora. Que no vea. ¿Nos volvemos a la asiento? Lo que queráis, eh. ¿Queréis? Somos volátiles. ¡Una, dos, tres! Vamos, corriendo. Vamos, ya. Os presentéis a otros mismos que yo tengo que beber y no me apetece. ¿Quiénes sois? Bueno, yo soy Marta Flitz. ¡Hola, Marta Flitz! ¡Aplausos para ella! Gracias. ¡Flitz! No, no más, más, más. ¿Mi personaje quieres que explique o qué? Tú, de tu vida, si tienes novio y todas estas cosas. Lo importante. No, no, no. Es una broma, es una broma. Dios, Dios, Dios. Estaba ahí diciendo, eh. Porque cuando nos hemos puesto en la playa digo… Ya. Me interesa. ¿Me entiendes? Bueno, cuéntanos. Pues nada. Soy actriz y soy un montón de cosas. Y aparte estoy aquí, en Valencia, representando la obra de teatro de Toni Cantó, que es el dramaturgo y es el director y el que has escrito el libreto. Bueno, mi personaje es una periodista. Una periodista un poco… Traviesilla. Tengo toda la información aquí. Ajá. Pero la voy a tirar, porque si no… Te lo voy a contar, no pasa nada. Tú creme. No, tranquilo, tranquilo. ¿Y tú? Yo soy Pepe Ocio. Pepe Ocio. Actor también y otras muchas cosas también y… ¿Soltero también? Eh, no, soltero. Lástima también. Es que últimamente la vida es así, abiertamente. Y… Me encanta abiertamente. Abiertamente, para dejar las especulaciones y la ambigüedad dentro de todo este programa. Si me tiro otra vez, no os preocupéis. No pasa nada, no te seguimos listos. Totalmente de acuerdo. Y nada, aquí estoy igual, interpretando a un político frío y calculador frente a una periodista manipuladora y un político de la vieja escuela. Vamos, lo que es la vida. Lo que es la vida normal. ¡También aplauso para él, amigos! Sí, señor. ¿Y usted? Buena persona. Muy buenas. Yo soy Philip Rogers y medio yankee, medio catalán, actor también, con unos compañeros maravillosos y pasándolo divinamente bien en el teatro. Bien, amigos, esto era una broma. Ahora hablaremos de cosas más serias. Hablaremos del precio del yogur, también lo debatiremos. Y sobre todo... No, vamos a ver quiénes son ellos. Si no lo conocen, ¿qué han venido a hacer aquí? Y perdonen que uno no esté correcto, pero es que me pagan por esto. Vamos a verlo. Actores con un currículum a sus espaldas envidiable, con una capacidad para la dialéctica brutal y muy, muy populares. Así son los tres protagonistas de la obra Debate. Ellos son Pepe Ocio, Philip Rogers y Marta Flitz. Estarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en el Teatro Talía de Valencia. Esta tarde vienen a V7 Show a desgranarnos la popular obra de Toni Cantó. Preparad las voces, la capacidad de convicción y, por supuesto, disfrutad y pasadlo en grande. Bienvenidos a vuestro hemiciclo, chicos. Gracias. Oye, qué bien, ¿no? Sí. ¿Podéis aplaudir vosotros al equipo lo que ha hecho ahí, hombre? Claro que sí. Gracias, gracias. Gracias, el equipo que está ahí trabajando. Sí, sí, sí. Han empezado a ver fotos tuyas, fotos tuyas, las pasaban rápido, cuando llegaban las tuyas se paraban ahí. Quique, Quique, ven, corre, eh. Digo, vale, venga, dejad lo que estáis haciendo. No. Oye, ¿qué vamos a encontrar de vosotros ahí en ese escenario? Lo hemos visto un poquito reflejado, yo diré muchas tonterías, pero vosotros sois los protagonistas, lo que lo contáis. Pues vamos a encontrar lo que no se ve de la política, es decir, cómo se prepara un debate para televisión y todo lo que es como si, en vez de ver lo que tú ves, por ejemplo, pues aquí ahora mismo como si hicieras una obra de teatro sobre lo que pasa ahí detrás, sobre cómo preparáis esto, cómo se negocia el debate, de qué hablan entre los políticos, cómo negocian con la periodista, qué quieren conseguir y cómo van cada uno tirando de lo suyo para conseguir lo que ellos quieren y tener la mejor imagen posible de su propio partido. Ahí estamos viendo imágenes que yo las he visto antes, detenidamente también que el equipo me las ha pasado y eso como el montaje, el principio de cómo sucede todo. Toni, ¿qué ha intentado decir con esta obra, con este debate? ¿Cuál es el mensaje de Toni? Bueno, según... Él la verdad es que ha sido una obra siempre que ha estado muy viva porque él escribió al principio la idea y demás y luego a medida que se han ido desarrollando los acontecimientos también ha ido creciendo la función. Pero sí que es verdad que yo creo que lo que él quería contar y lo que él nos ha explicado muchas veces es la antigua forma de hacer política, la vieja política. Cómo antes las cosas de televisión, concretamente en este caso, como ha dicho Pepe, la cara ve un poco de las entrañas de la televisión y de las negociaciones, siempre han estado muy manipuladas por el bipartidismo y siempre han utilizado a la prensa por sus propios intereses y cómo es una crítica a todo ese mecanismo y toda esa vieja política. Me ha gustado mucho cuando escucho a mí mientras estás al lado. ¡Debate! ¡Debate! ¿Lo habéis escuchado? ¡Ay, qué voz! Imagínate que estás en casa y te dicen ¡Debate! ¡Juan Ochoa, la voz esa es Juan Ochoa! ¡Hombre, qué bonita voz! No lo conocemos, pero aplauso para Juan Ochoa también. Que yo no tengo el gusto físicamente, le oía. ¡Debate! ¡Hola! ¡Hola, soy Juan Ochoa! ¿Qué tal estás? ¡Es mola, eh, Juan Ochoa! ¡Hola bastante! ¡Que me grabe un politón! En el intermedio está currando, o sea, que cuando quieras te lo... Pues Juan, lo vemos esto. Cada uno de vuestro personaje, me estáis contando un poquito, la conjunción entre los tres, muchas horas de ensayo, contarme, Tony es muy exigente, ¿queréis pedirme el número de teléfono? Sobre todo tú, no sé, por este orden podéis contestarme. Pues mira, primero, si queréis meter mi teléfono, es 902, apunta. 902, no. Ah, no, aquí hemos venido a jugar, ¿no? ¿Que nos tiramos otra vez? Vale, va. Pues yo lo he intentado, eh. Lo he intentado. Tony es muy exigente y aparte tiene una capacidad de trabajo infinita y hemos aprendido muchísimo a través de jugarlo y nos ha dado la vuelta a cada uno de nosotros y nos hemos quedado con algo muy concreto después de haber trabajado muchísimo. ¿Habla tú, Filipe? ¿Filipe, di algo? Sí, sí, sí. Filipe, en tu día, amiguito que Dios te lo diga. Pues qué puedo decir. Pues Tony, aparte de eso, es un magnífico compañero porque es actor, es político y además es un gran estudioso de la política. Entonces, claro, ahí se han conjuntado todos esos elementos y ha sido un placer trabajar con él porque, bueno, es compañero también, sabe lo que necesitamos nosotros y hemos intentado darle lo que él quería, evidentemente. Bueno, estáis viviendo agua porque sé que no tenéis calor prácticamente, ¿verdad? Aquí pasan unas cosas extraordinarias. No, es que es así, ponerte tú delante y chico. ¿Es por mí? Sí, sí, esto es... Me suele pasar mucho, ¿eh? Sí, sí. Subes la temperatura del plató, realmente. He sido yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y cuando nos hemos tirado, ha sido también, nos hemos tirado. Ha sido muy volcánico, muy volcánico. Tú dices esto y de repente se enchufa el aire solo. Mucha humedad, sí, va a llover en cualquier momento. ¿Qué os parece si aparte de hablar de vosotros y demás y decirnos cosas graciosas y divertidas, jugamos y entretenemos a la gente y vemos las dotes que tenemos todos? Vale. ¿Os apetece? Venga. Esto es un juego un poco de improvisar dentro de debatir y dentro de dar un mensaje. Aquí al lado, los compañeros han montado un atril, como vemos por todo lo alto, del consorcio, que lo hemos traído. Y hay un... Bueno, os venís y os lo explico. Venga, vamos allá, va. Dejadnos ya ahí. Vamos para allá. Veníos. Veníos por aquí. Uno aquí, otro aquí. Y no hay nada, ¿verdad? No hay nada, no hay nada. Hay un atril, no hay nada. Naranja. Olor de... Bueno, pues esto es para hacer más que nada como si estuviéramos dando un mítin de estos políticos y demás. Y tenemos cada uno que intentar defender la causa que va a salir de este bombín. Vale. Que es un bombín. Entonces, cada uno tendréis... Como habéis visto, hoy son tres. Por ejemplo, dime tú una cosa que no te guste o algo surrealista. Eh... La humedad. La humedad. Entonces yo diría. Entonces yo diría. Fíjate tú. Cada uno tenéis que hacer... Quisiera deciros que la humedad es necesaria en estos tiempos que corren sobre todo en lugares donde hace muchísimo calor. La necesitamos. Más aquí en Valencia que en cualquier lado. Si tenemos humedad, podemos conseguir lo que queremos. ¡Viva la humedad! Me he venido arriba yo, eh. Perdón. Sí, sí, sí. Y ahora... ¿Tú? ¿Quién quiere empezar? ¡Vaño! ¡Ay, qué serio! ¡Ay, lo que te ha tocado! ¿Qué te ha tocado? ¡Qué fuerte! A ver... ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? Los piropos de albañiles. Perfecto. Todo directo. Los piropos de albañiles. Le damos un aplauso, por favor. ¿Cuál es mi cámara? ¿Aquí? Por favor, los albañiles. Esas personas que todo el mundo dice que dejan de decir piropos y tal. No, tú te levantas mal un día. ¿Y qué quieres? Un piropo. A ti te dicen yo me he girado. Me han dicho guapa y me he girado porque es que te alegran la vida. O sea, basta ya de estigmatizar a los albañiles y son la sal de la vida. Y aparte te giras y... Guapa. Y tú más. Y acabas follando. O sea, es que eso es así. Claro, es que tenemos que tener albañiles en nuestra vida. Es un día nos sentimos gordas, otro día pues tenemos muchas ojeras. Ellos siempre te ven guapa. ¡Quiero ser albañil! ¡Claro! ¡Quiero ser albañiles! ¡Y albañilas! ¡Y albañilas! Ya está, ya. Luego vuelve, luego vuelve. Tú has hecho este, luego igual te toca a ti hacer el otro. Venga, a ver, a ver. A ver qué te toca a ti. Esto es bastante insuperable lo que acaba de pasar. Los pelos en el pecho. Tienes que defender los pelos del pecho. Eh, bien. Adelante. Yo tengo que defender los pelos del pecho. Acercaros, chicos. Los pelos del pecho. Acción. Eh, bueno, para empezar, yo los defiendo por esta razón. O sea, empezamos... Jamás me he depilado. Creo que los pelos del pecho es algo que tenemos que recuperar en la sociedad. Creo que los hombres estamos perdiendo la deriva y yo me he hecho crecepele en el pecho para tener más todavía porque tengo una causa abierta en contra de la depilación masculina. Fuera la depilación para los hombres. Fuera la cera, fuera la maquinilla, arriba el pelo en el pecho. ¡Bravo! Fantástico. Y a ti te toca el que queda. Claro. A ver, a ver. A ver, ¿cuál es? Es los kilos de más. Los kilos de más. Por favor. Los kilos de más. ¿Qué es eso? Los kilos de más. Es una maravilla. ¿Qué tenemos que estar? Siempre sufriendo. No comas esto, come lo otro. Una lechuita por aquí, un hervidito por allá. Hay que liberarse, hay que comer lo que a uno le sienta bien. Y tenemos que ser felices con lo que tenemos dentro y fuera también. No hay ningún problema. Siempre estamos ahí preocupándonos de la imagen que podemos dar. si todo va dentro. Todo es alegría, felicidad. Hay que ser fantásticamente tranquilo y natural con todo eso. O sea, que ningún problema. Y además, yo también tengo pelo. Ahora tú los pelos en el pecho. Tú los pelos en el pecho. Hostia. Hostia. Viva los pelos en el pecho. Yo me los quité para ponérmelos en la cabeza. Todo vale. ¿Vale? O sea, todo vale. Los pelos en el pecho, o sea, todos mis nubes han tenido pelos en el pecho y los que no los he mandado al zoo y están ahí trabajando divinamente. Y no pasa nada y comen cacahuetes y ya está. Y los pelos en el pecho cuando llueve, te absorbe, crea una humedad y un microclima. Con lo cual puedes cultivar champiñones. Y eso pues es un poco la biosfera que nos interesa a todos tener. ¿Tú cuál has hecho antes? El de los piropos de los albañiles te toca a ti. Me toca a mí. Venga, los piropos de los albañiles. No, porque le he hecho los kilos y se lo va a repetir. Claro, vale. O sea, yo hago los kilos. A pesar de lo que penséis, yo llevo en tratamiento para engordar porque yo estoy a favor de los kilos de más. Creo que estamos en una sociedad que vive obsesionada con la delgadez y además es muy bueno para el invierno ahora hay que estar un poquito gordito para protegerse del frío y hay que comer mucha grasa, comer bien mal, bien grasa, bien de calorías y ponerse bien gordo porque es algo muy importante y aunque no lo creáis es lo que se va a llevar el año que viene. Así que apoyo que todos nosotros nos pongamos como bolas. Y a ti te han tocado los piropos. Los piropos de los albañiles. Los piropos de los albañiles. Me encantan los albañiles y me encantan los piropos. Evidentemente. ¿Por qué? Porque la mujer en mí es muy potente y además, si no fuera muy potente es igual. Me gusta que me digan guapo, ¿cómo mueves el culo? ¿Y qué garbo tienes tú caminando por ahí? Y entonces yo me quedo mirándoles porque quedar a mirar una obra también es un pasatiempo fantástico y ahí se establece un diálogo y bueno, es una alegría. Te alegra el día pasar por una obra. O sea que vivan las obras y vivan los albañiles. Que como te deje espera en el pecho y unos kilos de más igual los piropos de los albañiles son ninguno. Gracias. Vamos por ahí, chicos. Vale. ¡Oh! Qué cosas pasan en este plató, ¿eh? ¡Ay, la verdad! No me digáis que no somos guays. Lo sé, lo sé. Quiero quedar a vivir aquí. ¡Ah! Me lo dicen todas. Bueno, chicos, vamos a recordar la fecha que estamos aquí diciendo un montón de cosas. vamos a decir por qué tiene que ir la gente y dar vuestro mensaje que aparte de contribuir al humor y al entretenimiento es necesario. Pues mira, empiezo yo, Pepe, ya que ibas a hablar, ¿vale? Vale. Pues mira, estamos desde el 28 de septiembre al 2 de octubre, o sea, hasta el domingo, ¿vale? Sí, ¿eh? Estáis, estáis. Se estáis quedando con la copla, ¿no? Vale. Y tenéis que venir porque es súper divertido, es una crítica ácida, pero aparte es humor todo el rato y... Claro. Reírnos hasta de la política, Que es necesario reírse de todo. Y qué más, y qué más, y qué más. Es entretenida, divertida, nos vais a ver a nosotros tres que ya nos conocéis un poquito más. De miércoles a domingo, el sábado tenemos doblete, hay que llenar el teatro y os queremos allí a todos apoyando y aplaudiendo, además dura una hora y pico, luego sales de buen humor y para tomarte algo por el centro... ¿El teatro era? Talía. Teatro Talía. Claro, el teatro Talía, donde sabéis la página web y podéis conseguir las entradas, lo vais a pasar. Muy bien. ¿Algún apunte más para terminar? No, no, no. De los albañiles, digo. yo, pues todas las mentiras que se van fabricando y creo que es muy ágil, es muy ágil y es francamente entretenida y divertida y pasa volando. Entretenida y divertida me señala a mí, te has dado cuenta. Claro, es que... Me gusta. Vamos a acabar como hemos empezado. ¿En el suelo? Hombre, es necesario. Vale. Vamos a hacer como si no pasa nada. Vale, tres, nos tiramos. Entonces, una, dos, tres. Bueno, oye, pues gracias por haber venido, Bueno, pues nada, gracias a ti por invitarnos. ¿Los habéis pasado bien? No, 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 es fatal. Ah, sí, sí. Los dos escotes vuestros de pelo son interesantes. Nada que sí. Y del otro, no digo nada. Mirad lo que voy a hacer con vosotros, si me coge bien. Cuando conozco a la gente y se presta todo, hago así, me quito el sombrero y la gente aplaude. También por vosotros. ¡Mucha suerte, chicos! Vamos a la pausa y venimos con las yayas con un poquito de sexo y ellos ya no están aquí por suerte, porque tienen más cosas que hacer. Hasta ahora mismo.